Para la Intendencia, para nuestra Administración y en virtud de los informes y las consultas realizadas que acaba de mencionar el Intendente, la percepción de la compensación del 30% por estar a la orden a los funcionarios de la escala Fondo Directivo para la Administración no es ilegal. Discrepamos, por supuesto, con el dictamen y con el informe del Tribunal de Cuentas de la República, para laudar el tema en la instancia del presupuesto quinquenal se modificó la norma porque cuanto más abogados siguiéramos consultando quizás teníamos más diferentes interpretaciones y el espíritu había sido claro, no excluir a los funcionarios del escala Fondo Directivo que se necesitan a veces el trabajo de régimen a la orden de esta compensación. Y creo que la situación es clara. Se ha actuado, creo que lo hizo la Administración anterior, lo ha hecho esta Administración desde el periodo anterior y lo continúa haciendo, con profunda buena fe administrativa con profunda buena fe de acuerdo a las necesidades del servicio las compensaciones se han otorgado por la necesidad de tener un funcionario en régimen de a la orden por lo tanto, este Ejecutivo no va a adoptar ninguna decisión diferente, se van a mantener y ahora, si había una discusión sobre si eran compatibles o no, esto ha quedado laudado a partir de la entrada del presupuesto nuevo. Gracias. Gracias. Gracias.